¿Qué? Bienvenidos aquí en el capítulo 2 del Día de Esther en el canal Game Over junto a Rektael No dejamos después escuchar toda la historia Bueno, todo lo que vas a ir escuchando de la historia de Día de Esther seguimos sin saber gran cosa dejamos de seguir al fantasma ese raro porque ya no llegamos a un callejón sin fin y bueno callejón sin salida mejor dicho y nada pues no hay nothing more nothing more por ahora así que vamos a seguir vamos a meter por ahí vamos a seguir por aquí delante vamos a seguir por el camino que hay por aquí que me estoy fijando antes de grabar porque esto parecía un poco perdido así que no sé si esto tiene un fin o no creo que vale creo que esto es otro callejón sin salida no sé por qué me da puta sensación pero esperemos que no piu 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 si es un callejón sin salida por la verdad por la verdad tiene que haber un agujero en el fondo de esta barca como si no pudieron llegar los nuevos ermitaños por lo que parece aquí en esta isla viven unos ermitaños o un ermitaño aún no está muy claro del todo pero ¿quién son los malditos ermitaños? ¿quién es este? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? maldita sea ¿quién soy yo? lo siento pero es que la noche me trastorna y me vuelvo a la que de tear tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital tras la operación cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron ahora mis piedras se han transformado en una isla han escapado y tú has sido transformada en opaca por el coche de un borracho ¡ah! está muerta o sea un día de Esther Esther está muerta se me ha caído un borracho ¿y qué es esto? en plan redención ¿qué es esto que hace? cuando miré por primera vez dentro del pozo juro que sentí las piedras de mi estómago agitarse en reconocimiento ¿cuál es el pedazo de boquete? bueno tienes que Esther está muerta y ha sido porque ha sido o sea arrollada por un un coche un borracho o algo así no sé supongo ya se irá descubriendo poco a poco poco a poco la antena y transforma las señales en un silencio prematuro el refugio se arrima al monte para evitar la mirada de la antena yo también me arrastraré por debajo de la isla como un animal y me aproximaré a ella desde la costa norte ahora que he escuchado este tan bonito tan chulo quiero grabar un juego que ya me lo he me cago en el mundo Fugio se construyó originalmente a principios del año 1700 por aquel entonces el pastoreo se había convertido en una profesión el primer pastor fue un hombre llamado Jacobson proveniente de un linaje de inmigrantes escandinavos él no se consideraba un hombre al servicio de los habitantes del continente vino aquí cada verano mientras construía el refugio con la esperanza de que algún día el ser un hombre con tierras le asegurase una esposa y un linaje Donnelly asegura que no dio resultado pilló alguna enfermedad de sus descontentas cabros y murió dos años después de terminarlo tampoco entonces hubo nadie que tallase líneas blancas en el acantilado por él inventario una mesa de caballetes sobre la que extendimos un mantel en nuestra primera casa una silla plegable me reí de ti cuando la llevaste a la acampada de los lagos luego fui yo el que estaba incómodo y tú la que se río este diario la cama con los muelles rotos una vez dormido tienes que acordarte de no soñar una muda limpia el libro de Donnelly robado de la biblioteca de Edimburgo de camino a este lugar lo quemaré todo la última mañana y erigiré mi propia antena bueno lo que decían es un juego que me dio el pasado que no dura mucho creo que dura todos los pasillos de Playstation 3 se llama Journey realmente ese juego es una obra de arte es hermoso es una pasada es súper precioso la verdad es que cuando un momento en que el personaje desciende desde la arena va descendiendo en plan surfeo raro se ve claramente la luz como se refleja en la arena y es tan bonito la verdad es que ese juego me dijo realmente es tontado una cosa que quería comentar por lo visto me estoy dando cuenta de que este juego va sobre la historia de nuestro personaje en el que aquí me he dado muy de la cabeza aunque no se sepa mucho creo que pide redención pide perdón qué pensar de Donnelly el laudano y la sífilis claramente no es como empezó pero no he sido capaz de descubrir si lo primero fue resultado de su visita a la isla por la fuerza que lo condujo hasta aquí para la sífilis un conductor borracho que destroza sus entrañas hasta convertirlas en papilla mientras él se tambalea por estos senderos solo puedo ofrecerle mi empatía todos somos víctimas de nuestra propia edad mi enfermedad es el motor de combustión interno y la fermentación barata de la levadura por eso me gusta mucho como se expresa el personaje la cuestión me encanta encontraron a Jacobson en principios de la primavera a pesar de llevar muerto casi siete meses su cuerpo se había congelado hasta la médula y ni siquiera había empezado a descomponerse descendió como pudo la mitad del sendero del acantilado puede que en busca de una cabra perdida o puede que a raíz de un delirio y expiró acurrucado en forma de garra bajo la luna de invierno incluso los animales evitaban su cadáver los lugareños pensaban que sería desafortunado llevarlo a su casa Donnelly asegura que lo arrastraron a las cuevas para que se descongelase y se pudriese pero está demostrando ser un testigo poco fiable joder no está mal no está nada mal para un momento y explico bueno este personaje por lo que estoy entendiendo pide perdón a Esther quizá por no haber podido salvarla por no haber podido estar con ella incluso yo que sé por aún deseos de volver a estar con ella aun así creo que la Esther es muy buena no 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 descendiendo hacia las cuevas resbalé caí y me lesioné la pierna creo que el fémur está roto sin duda está infectado la piel se ha vuelto de un color rosa pálido y brillante y el dolor se estrella en oleadas como mareas de invierno contra mi costa ahogando el dolor de mis piedras intenté regresar a duras penas al refugio para descansar pero está claro que solo hay una forma de que esto acabe los suministros médicos que saqué del pesquero han encontrado de repente su propósito ni mantendrán lúcido durante mi ascenso final joder nos lleva hasta aquí el camino mira se puede subir hay que me tengo que esperar es que el camino nos lleva hasta aquí ah pues sí se ha caído ah pues sí era por aquí bueno la cuestión es que no sé bueno cuando lo escuchéis habréis escuchado unos soniditos así en plan ha sido bastante curioso la verdad ay 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 me doy la espalda me doy la espalda me doy la espalda de de desde este punto y por última vez he comprendido que no hay vuelta atrás la linterna está fallando al igual que mi determinación puedo oír sobre mí las criaturas del mar que con sus cantos prometen el regreso de las gaviotas la verdad espero que os guste porque a mí me está encantando este juego mira pues como dice ya la linterna que está mal está mal la linterna no sé realmente me está impresionando mira que pasada realmente es precioso mira cuánta luz bendito sea la luz ah no se pasa un cacao no sé la verdad es que estaba pensando ahora mismo porque ha habido un momento de silencio así súper incómodo y estaba pensando en que no sé en cuanto a grabar porque este es el segundo capítulo pero ya vamos por la tercera parte del juego ¿sabes? o sea falta poco para acabar el juego sinceramente así que no sé qué hacer como si alguien hubiese cogido el coche y lo hubiese agitado como un cóctel la guantera estaba abierta y su contenido junto con el de los ceniceros y el maletero habían sido vaciados formando un museo deteriorado una exposición hecha a ñicos que pasada está guapísimo otra neuroma esto no te lo diría que es parece como parece aquí se ven circuitos ¿verdad? circuitos 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 que malo a ver si aquí el símbolo de la pila creo no sé es que yo curioso curioso ¿verdad? sí está muy curioso muy curioso a ver claro obviamente se me ha ocurrido por ahí habrá que ir por aquí no sé cuántos capítulos hacer la verdad porque he visto lo he visto llevaban por la tercera parte del juego a lo mejor dura tres partes solo el juego no estaría mal en verdad wow antes de tirarme voy a gozar un poco de estas vistas de estas vistas porque son realmente increíbles es preciosa vale ahora entiendo por qué dicen que este juego era tan bueno no era por la acción ni nada era por los paisajes oh dios que pasada pasada oh dios pasada ¿por qué no me voy a resbalar? de cara vale es que es tan hermoso realmente si hubiera un sitio así me encantaría de caberla wow 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 yeah 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 oh yeah izquierda o derecha derecha esto de que el personaje no pueda correr ni nada de verdad me gusta así juegos así porque te da oh dios te da la opción a verlo todo lento detallado y que que se verlo todo bien sin prisas aunque yo creo que yo si estuve aquí yo me habría resbalado si yo he probado a andar en rocas mojadas y uff de cara contra el suelo esto parece sangre o es cosa mía no se a ver a ver vamos a seguir joder ute ute pa pa ute 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 pa pa ute 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 pa pa ute 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 pa pa ute que chulo que chulo realmente es precioso uy que maravilla por un momento mira los hombres estos luminescentes bueno y si lo veis son son formas planas ¿ves? son formas en 2D que triste ahora me ha quitado la ilusión del juego que triste chan 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 uuuh wow joder estoy experimentando mis propios últimos estertores la infección de mi pierna es un oleoducto que drena ponzoña negra del interior de mis huesos engullo puñados de diazepam y paracetamol para permanecer consciente el dolor fluye a través de mi como un mal subterráneo no parece que haya nada por ahí así que voy a ir por aquí arriba por lo que veo este personaje tiene una especie de canguirena en la pierna o algo que hace que bueno que ya se esté muriendo eternitamente ¿no? es precioso joder que belleza tiene este juego que belleza tiene este juego por lo visto siempre me pasa lo mismo grabo una parte la primera parte muy cortita y el segundo ya es como más largo este ya llevo 15 minutos ¿no? vale creo que es por la izquierda pero creo que me van a contar algo ¿verdad? aceptaré la mano que me tiendes desde la cunda hasta el fondo de este pozo en las aguas oscuras donde las pequeñas flores se retuercen en busca del sol las luces se reflejan en tus retinas la luna llena en la sombra de la chimenea del crematorio pues la verdad es que me está sorprendiendo mucho sé que soy más repetitivo que el ajo es que no sería tan grande hijo de macho que cuando veis hasta mi hora huepa que bajo el salto pajarito que guapo vale ¿qué pone? damascos joder ¿f*****? ostras santa ¿qué es? madre ahora consaguré aquí a la bella ¿no? 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 no sé ¿s? 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 joder no entiendo la mierda ¿t? 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 no creo que el vídeo llegue a los 20 minutos porque creo que ya estaremos a punto de salir de la cueva Pero... Pero... Pero, pero eh? A ver, a ver! Lulululú Lulululú Uh! No puedo respirar Vamos a dejar de hacer el inverting ¡Ay! ¡Mai Goten! Joder, ¿y esto? Esto en parte me da un poco de mierda, esto parece como una camilla Me ha portado un coche Una camilla, a lo mejor es en frente a... Al incidente que hizo que la chica muriese ¿No le subió el par de la o no? Ah, sí, 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 le subió el par de la o no Ah, no le subió la chica Víldo, le subió el par de la o no No le subió el par de la o no No le subió el par de la o no Pero así lo subió el par de la o no aunque ya que habéis visto ahora, con todo lo que he visto, la verdad es normal la vida. Ay, 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 quente y no llore. Llore, 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 llore. Me hace ponerlo David Bisbal. ¡Oley, llore! Es que esto es muy grande. Y supuestamente esto es ya el final de... ¡Oh, sí! La tercera parte, eh. Las cuevas ya se han acabado. Party hard. Pues sí, sí que va a durar sus 20 minutos. Vale. Espero que os haya gustado. Obviamente, hasta aquí el vídeo de hoy. Eh... Dadle el like. Por favor, entonces, suscribíos. Obviamente. Suscribíos. Por el amor de Dios. Suscribíos. Y hasta otra. ¡Chao! No. 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 ¡Gracias!